Bienvenidos a la segunda semana de la protección de datos personales y la ciberseguridad. Evita nos propone visitar esta exposición de carteles informativos para concienciarnos sobre estos temas tan importantes. Y hemos pensado en grabar este vídeo para todos los que estéis teletrabajando o que no vais a poder pasar por este pasillo del edificio central. Empezamos con la agenda de la semana, donde podéis consultar todas las actividades que hemos organizado. Y las bases del concurso Evita Riesgos UFV, donde figura quién puede participar, cuál es la dinámica del concurso y la selección de los ganadores. El primer premio será un iPad y el segundo un lote de libros de ciberseguridad. Y aquí nos sumergimos en el mundo de la protección de datos personales, con el semáforo UFV de los datos personales, donde puedes consultar todo lo que está prohibido, lo que está permitido y todo aquello que tienes que consultar antes de hacerlo. Añadimos además diez consejos que nos pueden servir para proteger a las personas cuyos datos personales estamos tratando. Y la referencia a la persona con quien puedes consultar todas las dudas, que es la delegada de protección de datos de la UFV, que soy yo y que estoy a vuestra entera disposición. Y ahora Vicente continúa con el resto de la exposición. Empezamos con dos de las infografías que usamos en el proyecto de ciberseguridad para formar y concienciar a toda la comunidad UFV. En la primera infografía hablamos de contraseñas robustas y Evita nos enseña cómo crear esas contraseñas robustas en cuatro pasos. De esa manera conseguiremos contraseñas robustas y fáciles de recordar. A continuación tenemos la infografía de almacenamiento seguro. De nuevo Evita nos da un decálogo de esas recomendaciones para realizar ese almacenamiento seguro. Yo me quedaría con una de ellas, la primera, que es trabajar siempre en la nube. A continuación, Carlos os va a contar cuáles son los carteles de la exposición de Eleven Pats. Como le decía a un personaje famoso en otro de nuestros vídeos, hay que tener cuidado con las fake news, que no te la cuelen. En este cartel Eleven Pats nos da varios consejos sobre ciberseguridad infantil, muy útiles para proteger a los más pequeños. En este otro nos dan varias pautas a seguir para realizar nuestras compras online, cada vez más recurrentes. Y en este último nos dan ocho puntos clave para proteger nuestro hogar y convertirlo en una fortaleza cibersegura. Y por último voy a dar paso a mi compañero Mario, que os va a explicar las últimas inforaciones. Aquí podemos ver un cartel de Gobertis en el que nos dan unas buenas prácticas para mantener un puesto de trabajo despejado y seguro. En este otro de Gobertis podemos ver distintos tipos de phishing y cómo está la alerta ante esta amenaza tan recurrente. Y aquí finaliza nuestra exposición. Esperamos que disfrutéis de todo lo que hemos organizado.